Para competir en esta época, sus productos necesitan ofrecer innovaciones tecnológicas. Y para eso, hacen falta recursos. Pero ahora, para dar ese gran paso, usted, que es emprendedor, no está solo. Cuenta con PIDETEC, un fondo de capital importancia, porque apoya el desarrollo de nuevos productos y procesos. Llámenos ya. Si sus proyectos tienen fondo, tienen fondo. PIDETEC. Conacyt.